Las fuertes lluvias continúan registrándose en el distrito de Chicama. El último fin de semana, una intensa precipitación en horas de la noche terminó afectando a decenas de familias, quienes quedaron con sus viviendas llenas de agua. La carretera Panamericana Norte lucía con charcos de agua, generando un problema para los choferes y transeúntes. La población de Chicama teme un posible rebrote del dengue, producto del agua almacenada, que bien podrían convertirse en nidos incubadores del temible mosquito Aedes aegypti, por lo que invocaron a las autoridades tomar las medidas preventivas del caso.